En este establecimiento, ubicado en la cuadra 12 de la calle Real, se halló una fuerte cantidad de productos naturales como jaz natural, frascos de pastillas, dol artri y otros sin el obligatorio registro sanitario. Hasta el lugar se apersonaron efectivos de seguridad del Estado, de la Policía Nacional, la fiscal de prevención del delito y una representante de la Demi, Diresa Junín, quienes corroboraron la ausencia de los registros y ordenaron su posterior incautación de los mismos. Estos productos en total estarían valorizados en 400 mil nuevos soles, los que estaban a nombre de Yanet Taipe, de 23 años de edad, quien tendría que ponerse a derecho. En los siguientes días, estos operativos continuarán para evitar que algunos establecimientos cumplan con los requisitos del Ministerio de Salud y no se esté atentando en contra de la salud pública. ¡Gracias!